bueno antes que nada muy buenas tardes tardes noches quería presentarles también en la manera oficial que vamos a estar hablando con la gente de Kiss Ice Life bueno estamos con Andy uno de los integrantes de la banda Kiss Ice Life la verdad que saludarte felicitarte por todo este laburo que están haciendo y preguntarte que nos cuentes un poco más sobre la sobre la banda la historia de la banda y cómo ha llegado a ser algo tan importante a lo largo de estos años hola qué tal cómo estás gracias por por esta oportunidad de te dar a conocernos Kiss Ice Life te cuento data de 2012 aproximadamente comenzamos y la banda ha tenido algunos cambios de formación y ya estamos con esta formación estable a partir del año pasado de 2016 donde encaramos una etapa totalmente diferente de una manera distinta con ganas de hacer cosas que nunca habían sido hechas y eso dio sus frutos porque la gente le gustó mucho la propuesta de presenciar cosas 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 diferentes shows originales siempre basándonos en lo que lo que ha hecho Kiss a lo largo de su carrera verdad pero hemos cambiado rotundamente nuestra nuestro punto de vista a partir del 2016 y hemos por suerte conseguido grandes logros con eso ¿Cómo fue el transcurso del camino de ser un grupo de fanáticos a convertirse y consolidarse como banda y a la vez como tributo ni más ni menos que a Kiss? Bueno el camino de pasar de ser un fan a ser una banda tributo es muy variado depende de la persona ¿no? Yo por ejemplo empecé de grande digamos con el tema del tributo yo tuve siempre mis bandas con temas propios y sinceramente no conocía mucho del tema tributo hasta que medio por casualidad caí y me fasciné vi por la tele una banda y dije yo puedo hacerlo puedo hacer esto tranquilamente y me fui metiendo de a poquitito primero comencé en bandas tributo sin make up y luego surgió la posibilidad de ir conociendo diferentes diferentes personas que hacían lo que hacía yo hasta que llegó la posibilidad de que me dijeron che mirá queremos armar una banda así ¿a vos te parece? si me encantó la idea obviamente y ahí arrancamos y a todos más o menos nos pasó lo mismo con esta banda con esta formación actual de Kiss Alive es pura pasión y siempre tratamos de ponernos en el lugar del fan para poder ofrecer que es lo que el fan quiere ¿viste? el fan es muy coleccionista al Kissero le encantan los ítems de Kiss y nosotros tratamos de brindar esto desde nuestro lado de banda tributo ofrecemos mucho merchandising ofrecemos siempre en los shows grandes que damos en Buenos Aires un meet and greet con la gente donde les damos muchos productos de la banda ya sean almohadones, cartucheras, cerveza, lo que se te ocurra de Kiss Alive y hacemos un encuentro con la gente, se lleva su foto en este caso en el próximo show va a ser la foto junto con los instrumentos originales que usamos nosotros así que tratamos de estar siempre ligados al sentimiento del fan cuéntenos un poco sobre sus shows que son tan especiales y en los que tanto sobresalen y la puesta en escena que tanto los identifica y que es lo que los hace interactuar mucho con el público también bueno, los shows siempre tratamos de dar, la premisa acá es dar un poquito más en cada show que se da desde que te decía desde el 2016 que estamos con esta formación y empezamos con todo de nuevo digamos con muy buena onda en el grupo, tenemos un grupo de gente que colabora con nosotros que uno no la ve sobre el escenario pero que su ayuda es fundamental y entonces siempre tratamos de dar un poco más, ya sea en lo visual para lo que hemos generado una gran escenografía tenemos el cartel luminoso, tenemos el parche LED en la batería y tenemos los baffles atrás como usa Kiss obviamente que en el make up, en el traje siempre estamos en el mínimo detalle y eso hace que lo visual sea una parte fundamental acompañado de los efectos especiales que hemos implementado también desde hace un tiempo las bombas de papel, las explosiones, los humos con color no faltan el espectáculo de nuestro Gene Simmons que escupe la sangre no falta el humo que sale de la guitarra no falta el romper la guitarra de mi parte al final del show no falta la bazooka explosiva de nuestro Catman no falta nada así que tratamos de dar siempre un poquito más el 21 de mayo pasado dimos un concierto acompañados por una orquesta sinfónica lo cual fue la primer banda de tributo de Argentina que lo hizo y fue la verdad que el mejor show de mi vida porque fue increíble, trabajamos muchísimo para ello y lo disfrutaron muchísimo todos la sala totalmente llena los niños son prioridad para Kiss Alive tratamos de darle mucha bola a los nenes porque para los nenes no somos Kiss Alive, somos Kiss los chicos ven a Kiss cuando nos ven a nosotros entonces hay que darle mucha bola a eso porque no hay nada más lindo que ver a un pibe con esos ojitos así yo en el último show dije que bueno hubiera estado que hubiera habido un Kiss Alive cuando yo era chico así que tratamos de darle mucha bola a eso nos interesa mucho y es buenísimo que haya una nueva generación de fanáticos de Kiss que puedan disfrutar un show a pleno presentanos los integrantes de la banda y contanos un poquito de cada uno de ellos para que también nosotros los vayamos conociendo un poquito más bueno por último les quería agradecer a todos ustedes por este espacio que nos brindaron para difundir nuestro show y los invito a todos el domingo 3 de diciembre a las 20 horas aproximadamente 20, 20, 30 vamos a estar haciendo nuestro show de cierre del año acá en Capital un año que fue espectacular para la banda un ascenso muy pronunciado nos pudimos consolidar como la banda tributo argentina y vamos a hacer un show esta vez también especial dividido en dos actos el acto 1 va a ser con la formación Unplugged una formación acústica de la banda acompañados por un piano un momento muy lindo la verdad que vamos a hacer canciones que todos los fans han deseado escuchar en ese formato les prometo que va a estar buenísimo y el acto 2 va a ser con toda la parafernalia bombas, humo y todo lo que siempre podemos dar con los mejores clásicos de Kiss por eso el show se llama Unplugged and Classics primer parte desenchufado segunda parte eléctrico con todos los clásicos así que los esperamos domingo 3 de diciembre en Acatrás Rivadavia 3636 las entradas están en venta en los puntos de venta habituales así que los esperamos a todos muchísimas gracias por este espacio hasta pronto nosotros somos Kissarive